Vamos a ver cómo lo cantamos, herradura. A ver, a ver. ¿Cómo estás? En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí ¿Cómo estás? Escondidas mis canciones El recuerdo de tu amor Ayer huyó de mí Yo no sé de dónde hacer A ver, a ver si no lo llama siempre Y en la madre que no estés conmigo Y en la noche que estoy conmigo Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no hice encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarse de amar En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí Escondido en mis canciones El recuerdo de tu amor ayer Huyó de mí Y en el cuello de ser Ya ves, no lo llamo con el nombre Pero aparte que no estés conmigo Yo no te extraño, yo sigo vivo Estoy a punto de olvidar Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no hice encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Hasta la ciudad Hasta la ciudad Hasta la ciudad Otra vuelta más. La locura de Oli, ya se viene el fraco de Paraguay. Vamos, Oli. Y fuera. Un, dos. Vale. Por Dios, si no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un gran error. Porque tú eres prohibida para mí, pero yo no pude controlar el corazón. Y apenas que te vio, de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, y sea solamente para hablarte como amigo. Y pueda conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte a este montón de canciones. Y quiere que irme y amiguita, y quiere vivir una experiencia distinta, vitalita y diferente. Y lo cantamos todos juntos. Por favor acérdame hacer nada de ti. Y hasta el que te enamora, en las locuras mías. Y hasta el que te haga falta una noche divertida. Y hasta el que sea yo el portador de tu alegría. Y hasta el que estemos juntos por el resto de la vida. Y hasta el que estás viviendo en la monotonía. Y hasta el que yo te pinte los labios de sonrisa. Y hasta el que tú te atrevas a la boca mía. Y no te provoquen otros labios en la vida. Y hasta el que te enamora, en las locuras mías. Y hasta el que te hagan falta una noche divertida. Y hasta el que sea yo el portador de tu alegría. Y hasta el que estemos juntos por el resto de la vida. Y hasta el que sea yo el portador de tu alegría. Y no soñaba que podía quererlo así No dijeron más cuando me vi el corazón por el fin ¿Qué te darás si tu corazón ya me lo entregaste? En ti o tu ser te gloteas tú hasta el último rincón ¿Qué te darás si tus labios sin ti ya perdieron sabor? ¿Qué te darás si luego tu piel ya solo lo ofrezco? ¿De dónde sabrás? ¿De dónde quedó? ¿Tu tesoro de tu piel? No dejo nacer, borrarás de ti, las leyes de mi amor Si es que sin ti, querido amor sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra corazón, corazón de piedra En tu parque estoy perdido Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cuál es la estrella Sin mañana sin amor, sin rumbo Es que sin ti, querido amor sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra corazón, corazón de piedra Es que sin ti, querido amor sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra corazón, corazón de piedra Corazón de piedra corazón, corazón de piedra No sé cómo poder llegar aquí Lo intento pero no lo he conseguido No sé qué ser para que te enamores conmigo Quisiera hablar de cosas al oído Me siento así porque yo siento por ti Que mi corazón me siente ya vacío Pero no, no me atrevo a hablarte, no No quiero molestarte Mejor esperar a que tú te fijes en mí Pero no, no me atrevo a hablarte, no No quiero molestarte Mejor esperar a que tú te fijes en mí Y los clásicos que sufren de contigo Reina, se a ti que acabo Y te he prometido Que te he olvidado Cuando el querido Yo te estuve de dar Yo lo he herido Así me dejá Y abriendo que mañana Y desconozco la verdad Llorarás, llorarás por tus caprichos Y yo sé que salí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Yo lo he herido Yo sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Y seguimos bailando Seguimos gozando Cuarta compañía Que ya está Oye, está bien Ya Este día suelto Y guau La infuria Oye, este día Opa, pa, pa, pa A cogerlo a tus dedos Ahí seguire Te mueve Para el pueblo Y vas a otro Y vamos Este día suelto Dos cargos Oye, uno de los azucas Cero, uno de los azucas Eh Curia ¿Quién no, hombre? Eh El mismo ya que ahí Dice, se me da Dice, se me da Dice, se a cuatro Veanle que había Ahora el plato El Paraguay Se viene Mi querido compañero Radura Buenas noches Buenas noches Que aquí está Felicidad Querido amigo Rodrigo Ojalá Aquí está El plato del Paraguay Con Renacer De Santarín Con el salido Cristiano Ahí ya vamos A arrancar Con esta canción Porque vinimos Para bailar Para disfrutar Con tantos amigos Que vino Compartir con el querido Mío Rodrigo Claro que sí Saludo cordial También a la familia Mora que está presente A Leti A su hermano Y a todos mis grandes amigos De siempre Compartiendo con nosotros Sí señor Vamos a seguir Flaco Arriba Vamos a seguir Con tres Dos Uno Y lo ganamos A ver Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como hielo al sol Cuando vamos de algún lado Nunca digo yo Porque lo único que quiero Quiero ser contigo Vivo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle Seguro Pero yo no soy un prisionero Y no tengo alma de robo Pero hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Yo no soy un prisionero Y no tengo alma de robo Pero hay algo en tu carita Que me gusta Que me gusta Y se llevó mi corazón Ay, sígueme 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 Sígueme, mi dulce Y que no te detenga Jamás Con la profundidad Ay, sígueme 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 Con el dolor Si te pregunto Por tu suerte Porque lloras Desconsoladamente Como roca Estar excluido Yo todavía No he encontrado Por todo lo que llevamos recorrido Al volver este viejo camino Hay que perderse el camino Esos caminos Que seguimos andando Se oscuro Es el momento que vivimos Por tu parro más de más ajeno Se oscuro Es el momento que vivimos Por tu parro más de más ajeno Como si ganó Como si ganó Como si ganó Como si ganó Aquel que entre con sus poemas Solo por amor Gracias, Yanina Arce Yanina, Asunción Gracias Gracias, bueno, friquerio A la gente campeata Vamos, arriba Arriba, 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 arriba ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Ya que dejo en tu Esa salida ¿Cómo me voy a olvidar? Por lo mejor que me pasa en la vida Que hizo el destino en la sal Que va a haber ese mismo día En una noche de alcohol Desde mis pupilas Desilusión Pero me iré Sigo esperando el casualidad Está salido En una noche Que mi mirada No puede reparar Cuando en la noche Recuerdo de ella Cerro los ojos y veo las estrellas Se hacen profundos Mis sentimientos Y yo me muero Por volver a verla Cuanto en la noche Recuerdo de ella Cerro los ojos y veo las estrellas Se hacen profundos Mis sentimientos Y yo me muero Por volver a ver ¿Cómo me voy a albilar? ¿A qué encuentro de esa salida? ¿Cómo me voy a albilar? Por lo mejor que me pasó en la vida Que tú te pido el destino enlazar Que se acaban a ese visto día Que era una noche de amor Que se ve incumplida Se inició nuevamente Sigo esperando este sueño Que se acabó una vez más Y que nada no puedo separar Por la noche, recuerdo de ella Cierro a los ojos y veo las estrellas Se hacen profundos mis sentimientos Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche, recuerdo de ella Cierro a los ojos y veo las estrellas Se hacen profundos mis sentimientos Y yo me muero por volver a ver Cierro a los ojos y veo las estrellas Y yo me muero por volver a ver Porque esa salida es un marco de 그때 Y yo me muero por volver a ver Cierro a los ojos Y yo me muero por volver a ver Cierro a los ojos y veo las estrellas Cierro a los ojos y veo las estrellas ¡Gracias! 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 Etapa del Paraguay Y juez Tego Soni Y las manos bien arriba haciendo palmas. ¿Tiene permiso todavía, sí o no? Vamos a seguir bailando, Johnny. Óyate, bajos. ¿Está todavía Densi por ahí? Ahí está todavía. Ya le dio permiso. A ver, a ver, la gente de Itagua. ¿Dónde está la gente de Itagua? A ver. La gente de Capillatán. Y la gente de Luque. La gente de San Lorenzo. La soltera con las manos bien arriba. La soltera con las manos bien arriba. La gente de Ipacaraí también presenta todavía con nosotros. A los grandes amigos de Ipacaraí. A Rollos y Esteros. A Tirá. Todos los grandes amigos que seguinieron con Rodrigo. Casa Pá. Nos vamos el lunes. Chucky. J. Augusto Saldívar. Al enamorar Rodrigo Jara. Y la... Al amigo Héctor Ortiz. Norteño. Norteño. Martillo. Se vayan, se vayan. Bueno. Esto sigue. A la gente de Tomatí también, sí Rubén. Claro que sí. A toda la gente que está bailando con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, señor. A la gente de Asunción. La familia Arce de mi querida amiga Janina. Janina. Con tanto, con tanto Pereira. Ahí está Carmen Centurión. El 21, Carmen Centurión. Dos aguas de Ipacaraí. También, también, también. Canto Pereira. Salve. Caguazo. Caguazo. Nene Automotores. Yaumina. Seguimos. Retasar. Vamos a cantar. Claro que sí. Y quiero ver, primeramente, con el permiso de todos los grandes amigos, la gente hermosa de Olimpia en esta noche. ¡Vamos, Olimpero! Rubén. Los reyes de copas, sí, señor. Vamos a zambar. ¿Podemos zambar, Ole? Claro que sí. Quiero que venga Cristian para zambar. Cristian Jiménez. Rubén, te lo vendo que es que los cerristas somos más. Yo soy cerrista de corazón, si hay que a todos mis grandes amigos de Cerro. Y vamos a probar quién vinieron, quiénes vinieron más en esta noche. Sí, señor. Y la gente de Olimpia. No se escucha. ¡La gente de Olimpia! Y claro que sí. Y vamos a probar en esta noche, primeramente, con el rey de copas. Claro que sí. Con la gente hermosa de la Olimpia. Sí, señor. A la voz de tres. Son los olimpistas saltando en esta noche. A la una. A las dos. Y a las tres con el trombón mágico del doctor Dionél. Esto dice sí. Uno. Dos. Y tres. Como dice... ¡Bailamos, bailamos! Y la gente de Olimpia, ¡vamos! ¡A la hacemos dos juntos, vamos! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, zapamos, vamos! ¡Zapamos, ahí sí! Claro que nosotros los cerristas somos mucho más. ¡Sí, señor! ¡Nosotros somos cerristas de corazón! ¡Y la gente de Cerro! ¡Que se escuche todo que apiazá, mis grandes amigos! ¡Vamos, Rodrigo Jara! Y vamos a cantar con Renacer, por supuesto. Este sonido que dice sí, por supuesto, con el trombón mágico del doctor Dionél. A la una. A la dos. ¡Y la gente de Cerro! ¡Cómo dice! ¡Que se escuche! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Muchísimas gracias a la gente hermosa de Cerro Porteño. ¡Vamos a seguir bailando, vamos! ¡Vamos! 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 Muestra el camino y lo conseguí Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor despucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, es lo que pido de ti Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Y aunque yo en tus brazos soy feliz Estrabotó, estrabotó En tu corazón, del corazón Que vive preso en las leyes de amor Y qué más da, y qué más da Vivir así, vivir así Carcel perfecto que esté solo por ti Carcel perfecto que esté solo por ti Porque así, será por tus caricias que tú eres En tu frente a ti Y mi cariño, está decepcionado otra vez Por no querer entender mi pobre corazón Y mis recuerdos, que a diario me preguntan por ti Y no quieren comprender que te tiramos para siempre Desploveré a tu lado de ti Pero de nada sirve llorar De nada vale pintarme los días Si tú jamás volverás Si ya no tengo tus ojos, tu risa, tu amor Tú fuiste todo lo que sentí En ti siempre mis anhelos, mis sueños Y yo no quiero decir Contigo quise creer Vivir un mundo distinto de amor Y yo no quiero decir Y yo no quiero decir Tengo que llorar y llorar Llorar y llorar La tristeza y el dolor Dolor, 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 dolor La tristeza y el dolor Tengo que penar, penar Penar, penar Así Es lo que conseguí Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Eso Eso Claro que sí Y lo que sea más vivo Con reina Eso es así La sola gente Vamos a ver cómo dice Soy enamorado De niño en tu mano Y yo lo que sí Tengamos la fecha Para el matrimonio Todo se cumple Con ansia esperamos El día en el año Lo que sea Todo pasó Y amar una misa Que nunca llegaste Que para un querer Tenía la casa Tenía el vestido Y así me lo dejó No quiso reingrata Casarse contigo Pero el otro se fue Por solo he quedado Con esta tristeza Y amargo dolor Pidiéndole al cielo Que te amo Y me dices Aunque sufra yo Por el amor que tú me tienes Por el cariño que tengo Ven, 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 ven y dices Que escapemos En la vida Ven, 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 ven y dices Y si tú me dirás Lo que conviene Trató con el lado Yo no sé Porque es justo Que ven, ven y dices A ver cómo cantamos Amor y mi amor Ven, ven, ven y dices Ven, ven, ven y dices Que no, ven y dices Que no nos haces Que nos acosen Que nos acosen Que no nos molesten Que no se forman En el amor Que no nos acosen Donde nadie no suelde Nunca, nunca Pero no nos sigan, pero no nos impidan Y miro es tu amor Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Vengo a pedirte que escapemos De la vida y de la vida Tú me irás, tú me irás Tú me irás, tú me irás Tú me irás, tú me irás, tú me irás Tú me irás, tú me irás, tú me irás Porque es justo que pensé El amor y mi amor Seré la amor Por el amor que tú me irás Por el amor que tú me irás En este mundo Se enamoró Y vivamos nuestro amor que es tan profundo Que no nos acoses Que no nos molestes Que no estés por muertos Se enamoró Donde nadie nos encuentre nunca nunca Que no nos persiguen Que no nos impida Y vivamos el amor Que no nos persigas, que no nos impida Y menos tu amor Feliz 2023 para todos, feliz día de Reyes, feliz festejo patronal también Y por sobre todo, el gran éxito como siempre, al gran amigo El presidente presidente Rodríguez Cabra, que es el álbum espectacular Como todos, vamos a ver el álbum Como López, el plazo de Juan Luis Como López, el plazo de Juan Luis Como López, el plazo de Juan Luis Andi ven y guaujave, serejene manduá Serejene manduá Lirei norongasen La cuñaco, ojo cero, después iban a subir Lirei norongasen ¡Hopla! 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 ¡Claro que sí! ¡Hopla! 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 Y como dice, cantamos. 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 Cantamos. Y como dice, cantamos. Cantamos. Y como dice, cantamos. Y como dice, cantamos. Y como dice, cantamos. cantamos. Y como dice, cantamos. Y como dice, cantamos. cantamos. Y como dice, cantamos. y cantamos. Y cantamos. y cantamos. Y como dice, cantamos. Ojo, mera y paga de diferentes colores Y de más altos valores el verdadero hotel Mera y paga de diferentes colores 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 El cabrón es el bote, ¿dónde vas? Alemó el pato para atender El juez y campano, ese es el tema Todo lo que en tu vida Alfonso lo va, así se llama Que el paraje ya habrá Entre los verdes de campo existe El conocido de Ecuador Hay una laguna que no se alegra Lleva por nombre el capitán de Guay Dos pajaritos de mil colores Allí se encuentra de todo En el cercado de la ramada Se ve criándose y sigue así Siendo triste Su compañera deja su tente y llegó así Y las palomas todas sonidas En frente del vuelo a oscurecer Y la cabanza y allí descansa El triste querido de esta fe Arriba por nombre el capitán de Guay Arriba por nombre el capitán de Guay Arriba por nombre el capitán de Guay Y antes de la mañana estoy Se cura en fina en hoy Pecora en cura y veo Que por la ocurre Te vengo a la pura Ay, potan de sabores En tu perroga tu piel Pecora y haz de que cuide Y haz de no ser para acá Ah, pecora y telepu' ¡Gracias! ¡Oh, manéjete! ¡Arriba! ¡Zen atorrae! Ella pues sabe que ella sí va, me impurajé. En ese pueblo de Santaní, a mi que estaba a vivir, ya muy viejita está por mí. También la amada, muy resignada, con una pena me dio para ti. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, me impurajé. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. El que quiere que tenga la constitución de Chagabú, general, que eres del Tamarujes, ya sé, adelante, 27, otro gol. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Adelante, adelante, 27 de diciembre, a defender con valor nuestra insiegue tricolor. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. Hoy me llame un pepe cuñazo arriba, chica, tú me vas a regresar a mí. que se amare coser ya aguare ya huy de mi oa pre-pensa se yo pete y me trajera asimporando marapara ea yurubraicu oa porana xera y cuica pelona y ay que la haicotaba o no y que el poder y el yogatú que la haicotaba o no y que el poder y el poder El sorteo se viene. Ojalá y ya tú vea, acogándose, Aopuista. Aopuama, el sorteo, Aopuista, Añandela, y cumpleaños, Aopuaya. Ya felicita. Hoy cumpleaños, Añanamigo. Hoy, a mi cumpleaños. A Jotacantina, vea, le cito. Mi grande amigo de Avaí, que está de cumpleaños. Sí, señor. Y cumpleaños este día. ¿Este día? ¿El 6 o el 7? El 6, este día. Hoy cumpleaños. ¿Ah, sí? A Baigo, Añandela, y más de guía, y más de guía. Sí, señor. Una estrella y hasta atrás. Felicidades. Que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz. En tu día dichoso. Que los cumplan feliz. ¡Vamos, Bracito! ¡Vamos, Bracito! ¡Vamos, Bracito! ¡Vamos, Bracito! ¡Vamos, Bracito! Sea un milagro toda tu vida. Soy alcolleada de realidad. Y que tus sueños también recibas. Quiero un beso de felicidad. Música 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 Y esto como dice para ustedes Lo cantamos todos A ver, a ver, con cariño Reina Cerro Vita Música En la feria que ha peleado Muchos gallos afabados Han perdido Los valientes Música 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 Música